Es que es otra historia. Lo que empieza a pasar aquí en Tijuana es que el gobierno se da cuenta de que si no nos pudo detener y llegamos a Ciudad de México y hay apoyo, se chingaron. Y que va a llegar a Tijuana la agravana. Si pasa a Sinaloa, se chingaron. Se tiene que venir a Tijuana a decirle a la gente que se espera. El primer día, Coentos 2000 organiza una conversación con Atención al Migrante aquí de Tijuana y con Gobernación y con un montón. Yo estuve trabajando directamente como mediadora entre derechos humanos e INAMI y los caravaneros. Era como un eslabón que ayudaba a que no se perdiera la información, que no nos los robaran y que fueran con los actos. Migración lo que quería era deportar y deportar y deportar y deportar, detenerlos. Entonces ya medio sabía, habíamos estado hablando con el director general de INAMI. Entonces dije, ah, bueno, si ya hablamos con ese güey, por lo menos va a ser aquí algo similar. Que tienen fama de que ustedes además llegan y siempre rompen los tratos y se van y son muy radicales. Y aquí no somos radicales. Y yo dije, no, mira, te prometo. Yo les dije, me acuerdo muy bien que estaba en esa sala negociando. Les dije, yo les prometo que lo vamos a hacer bien. Ah, ok, ¿dónde van a llegar? Le dije, pues necesitamos, o sea, el estado caliente o algo. No, como creen, no van a estar en el estado caliente, bla, bla. Le dije, pues es que la gente va a llegar. ¿Quieren ustedes o no? Bien, ustedes ya no se encarguen de nada. Ustedes descansen. Fueron puras mentiras. Puras mentiras. La gente ya empezó a llegar por partes a Tijuana. Y cuando empezaron a llegar los primeros camiones, ya estaba Inami, así esperándolos con camiones llenos para deportarlos. Entonces, yo estaba convencida de que era parte de la amistad de Nortaya, era lo mejor. Y llegamos para allá. Y así, policías ahí ya, así armados, esperándonos para que queramos pasar. Y iban a disparar. Me sentí súper mal y al final alguien dijo, están distraídos acá, vámonos al Benito Juárez. Y se los llevaron para acá, para el Benito Juárez. Y el gobierno dijo, ah, sí, es que esto es el espacio que les íbamos a preparar. También han hecho que llegó gente que no sabían para dónde irse por estas confusiones. Llegaron a playas, al muro. Y la gente solo estaba durmiendo ahí. No sabían qué hacer. Y una, pues, ciudadanos mexico-americanos de San Diego, junto con una señora que se llama Paloma Portrón, que se llama en Facebook como virus influencer, whatever, organizó un montón de gente para ir a pedrear a la gente que estaba durmiendo ahí. La mayoría de la gente que estaba durmiendo ahí eran niños y mujeres. Y hay una multitud, yo creo que de unas 200 personas. Y recuerdo muy bien a un señor muy alto, muy corpulento, que estaba enfrente, agarrando piedras gigantes y inventándoselo a los niños. En el muro, ahí en playas. Y no sabíamos qué hacer. Me puse, dije yo, pues, no encuentro otra cosa que hacer más que poner el cuerpo y ponernos en medio de la gente y de ellos. Vamos a formarnos en medio, darles la espalda y protegerlos. Hicimos eso y funcionó. Hasta cierto grado funcionó. La gente empezó a, como se dieron cuenta que les damos la espalda y que no nos escuchamos, se empezaron a enojar, nos empezaron a empujar. Y un acuerdo que el esposo de Paloma me volteó a ver y me puso a decir ¿Por qué los defiendes? Te van a venir a abrir el estómago, te van a violar los intestinos, van a orinar tu cabeza y te van a sacar los ojos y se los van a comer. Y si no lo hacen ellos, lo voy a hacer yo. Me lo dejó así en la cara con una rabia. Empezaron a aventarnos, empezaron a apedrearnos. La policía estaba ahí y no hicieron nada. Ellos iban a matar a la gente. Y la policía estaba ahí y el gobierno sabía y no tenían orden de no hacer nada. Y eso fue la noche en que llegó la gente, así nos recibió Tijuana. Ya ahí nos dimos cuenta también de que muchas organizaciones, ¿cuáles eran los límites? Porque cuando les denunciamos esto, muchas... O sea, ONU, ACNUR, no los conozco. O sea... Y eso también es el momento en el que muchas organizaciones empiezan a crecer y a crearse. Y ahí empezó una locura de tránsito del año. Eso fue, llegamos a noviembre de 2018. Diciembre, sí, noviembre, diciembre de 2018. Y el gobierno hizo todo lo posible para eliminar las asambleas que se hacían diariamente con la caravana. Digo que todos los días se le daba el micrófono a la gente. Quitaban la luz, no nos dejaban entrar, no les permitían llevar nada, un cupo de sonido que permitiera que se pudieran empezar a organizar. Todo motivo o pequeño pista que diera para que se iba a organizar la gente, el gobierno de Tijuana llegaba a romper. Bueno, se la pelaron, porque llegó en clave, caracol, con sus bocinas escondidas de comer la comida y se empezaban a hacer las asambleas. Y pues nuestro trabajo ahí fue acompañar y acuerpar a la gente. Era empezar a negociar cómo iba a ser el cruce, porque lo que sí se tenía en mente era que se iba a cruzar. Entonces, ¿cómo se iba a cruzar? Ya sabíamos a qué nos estábamos enfrentando aquí. No teníamos apoyo de nadie ni de nada. No se había enfrentado nunca la frontera a eso. Era la primera vez históricamente que llegaba tanta gente a la frontera pidiendo asilo. Al menos en Tijuana. Como nunca se habían enfrentado a eso, no sabían qué hacer. No sabían cómo hacerlo. Muchos venían con la idea de que tenían que irse a cruzar el muro y a entregarse a los agentes de migración. Otros ni siquiera tenían pensado eso. Era ir a cruzar y ya, a ver cómo nos va y para que lo seamos bien. Entonces, llegaron muchísimos coyotes. Estaban a la orden del día. Muchísima gente con muchas intenciones de ayudar a cruzar. Que nos estaban dando cuenta que estaban cayendo casi en lo mismo de los coyotes. Muchísima gente de Estados Unidos que no tenían ni idea de qué estaban haciendo. Entorpecieron muchísimas cosas también. Y era como pelear con el gobierno por mantener a la gente en el chaparral. Con condiciones dignas. Luchar por enseñarle a la gente también porque hubo muchos intereses. O sea, llegó la caravana y todos lo vieron como la mina de oro. Entonces, llegaban los académicos a decirle a la gente. Cuéntame tu historia, así, traumante y lo que sea para escribir mi artículo. Me lo voy a ganar un montón de respeto y dinero. Llegaban los medios a violentar a la gente directamente. Llegaban organizaciones a tomarse la foto nada más, a irse. Y después eran, ¿qué vamos a hacer con la gente? Sobre todo, ¿cómo van a cruzar? Y ahí se empezaron a hacer muchísimas cosas que hoy son lo que se hace del día al día. Pero sí, el trabajo era, pues un poco eso, darles de comer. Luego, cuando se les mueve de aquí, de Benito Juárez, los mandaron también al Barretal, que es al sur de la ciudad. Así, lo más lejos, 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 una de las zonas más peligrosas de Juana. Otra bronca fue ir hasta allá. Ahí era su organización y ya no quería ir. Era una burla. Contra Viento y María es un proyecto que salió de migrantes centroamericanos jóvenes que llegaron con la caravana de noviembre de 2018. Habían como 5,000 personas en ese momento en la ciudad que acababan de llegar. Entonces, cuando llegaron aquí, ya los albergues estaban saturados de gente. Las organizaciones que provienen ayuda humanitaria ya estaban a capacidad. Y ya vinieron muchas otras organizaciones y grupos y organizadores colectivos a tratar de ayudar. Entonces, pues había un grupo de migrantes también que estaba viviendo en una bodega aquí en Benito Juárez. Era un grupo de como 500 migrantes. Y ahí, en esa bodega, se organizaron autónomamente. Tenían su equipo de cocina, tenían su equipo de seguridad, tenían equipo de donaciones. Eligieron un presidente, un vocero. Y se trataron de organizar ellos. No eran dirigidos, por ejemplo, por una organización local o algo así. Ellos solos se gestionaron. Y en esa bodega, pues la cocina de ahí repartía comida también para la gente de la calle. Podían llegar ahí a comer. Entonces, ese fue como el principio. El conocimiento entre los que eran organizadores migrantes y los otros de la comunidad, como yo y otros, que llegaron a apoyar esa bodega. Cuando estaban viviendo en esa bodega, el gobierno municipal empezó a usar tácticas para tratar de desocupar la bodega y cerrarlos. También cuando estuvieron en el Barretal al mismo tiempo, ese era un campamento que abrió el gobierno para tratar de meter a todos los migrantes ahí. Pero las condiciones estaban pésimas, era muy inseguro. Era un lugar donde pasaban muchas cosas horribles. Entonces, la mayoría de la gente quería estar aquí en el centro porque aquí es donde hay comida gratis, donde hay acceso a las clínicas médicas gratis o servicios legales, todo eso. Entonces, estar ahí en un campamento lejos donde es muy inseguro y además el gobierno no repartía las donaciones de carpas y ropa. Entonces, la gente estaba viviendo en condiciones abismales. Y la bodega representaba como una alternativa donde los migrantes dijeron, pues no vamos a depender del gobierno. Y organizaron algo más seguro, más bonito, más basado en el cuidado de ellos mismos y dirigido por ellos mismos, que eso le parecía una amenaza al gobierno. Entonces, claro que hicieron todo lo posible por cerrar la bodega. Eran diciembre, los últimos de diciembre, y era una madrugada donde mandaron como unos 200 policías antimotín, completamente armados, a tratar de desocupar la bodega. Lo que pasó en esa noche fue un ejemplo de resistencia muy hermoso. Pudieron resistir la evicción a la fuerza, que iba a ser algo terrible. Pudieron resistir. Y al fin de una lucha larga, era el punto ya cuando ya habían pasado varias semanas que estábamos batallando para que dejaran entrar agua. Pusieron mucha presión a las personas que eran familias con niños de que sacaran a los niños de allí para que luego ellos pudieran entrar a toda fuerza, violencia, a desocupar los que quedaran. Y ya decidimos que era tiempo de pensar qué más podemos hacer. Y decidieron que se iban a ir a vivir a un albergue. Y nosotros desocupamos la bodega cuando decidimos. Sí, vamos a ceder, pero nosotros ponemos el tiempo y el día y la hora. Ustedes no. Pero los que estaban organizando en esa bodega, que era un grupo como de 20, que eran más como afinados a hacer las diferentes tareas, así más de coordinadores o organizadores, querían seguir organizando, querían seguir haciendo trabajo para la comunidad de migrantes que vino con la caravana y para ayudarse a ellos mismos también. Pero sí, o sea, en esos momentos aquí era como, ¿cómo lo mantienes viva a la gente? ¿Y cómo les van a hacer para pisar entonces? Porque muchos intentaron de que, ah, llegamos y nos vamos y ya, como había pasado tal vez en esa malinformación. O sea, ¿cómo pasó antes con la caravana que llegó antes? Pues, pues no. No, y se cerraron la frontera, aquí se cerró muchas veces. Y en un momento Estados Unidos disparó a los compañeros de este lado, a través del muro, aquí en el Chaparral, en el, pues este, así, este pedazo que está aquí afuera, cada que paso por aquí me acuerdo, de ahí los soldados del cine aquí empezaron a aventar gas a este lado. Y ese intento de cruce que se hace en ese momento por la desesperación y como que suena disparar también a la gente acá. Y abrimos este comedor, Contra Viento y Marea. Y este espacio representa, pues, la lucha de los migrantes a tener un espacio propio, organizado por ellos mismos, a seguir adelante tratando de ayudarse a la comunidad de una manera que ellos definen, que ellos quieren ver. Es un espacio, pues, que sí, que es organizado por migrantes, pero también ha sido un nexus con anarquistas. Formado por migrantes jóvenes, es apoyado por anarquistas, que vienen no solo de Tijuana o de México, pero de todo el mundo. Un comedor primariamente, pero después de haber tenido, pues, acceso a donaciones en la bodega que se distribuían, las personas también que venían a comernos decían, oye, no tienes un par de zapatos, no tienes una mochila, voy a tratar de cruzar el muro y esta es la última parada que voy a hacer. Y seguimos brindando comida, alimento caliente con dignidad. Estamos dando mil platos a la semana y ahorita estamos dando cuatro días, pero estamos dando como 200 platos. Depende de cosas, como si la policía viene la noche anterior a llevarse a toda la gente de la calle en una redada. Hemos hecho clínicas médicas antes y también ahorita estamos en movimiento para abrir una escuela libre aquí en el espacio para tener clases aquí en la cocina y acá arriba en el techo también se pudiera usar para hacer salones, para que las personas vienen a aprender y también como para reconectar a la comunidad después de que surgió este brote de la pandemia. O sea, la idea es ven a dar tu taller, pero si quieres sentarte en otro taller, si quieres quizás ayudar a repartir la comida. Esa es la idea, de crear comunidad. Y eso es como medimos el éxito de los proyectos y los programas que hacemos. Se te abre las puertas para que tú dirijas la dirección de tu participación. Y el espacio fue formado por migrantes centroamericanos jóvenes. No vienen aquí porque quieren vivir en Tijuana. Todos quieren irse al norte, están buscando llegar al norte. Entonces, pues requiere que estemos siempre reclutando nuevos voluntarios porque se van yendo otros. Y requiere siempre este elemento de introducir nuevas personas al espacio. Si estábamos diciendo, lo que nosotros queremos es que nos abra la frontera. A ver cómo le hace. Esta gente tiene el derecho a pasar y ustedes se lo están violentando. Lo van a hacer con el papeleo. Quieren que se haga papeleo, se va a hacer papeleo. Y ahí está. Demandamos que la gente, porque venía gente de México también. Demandamos que la gente de México también y la gente que está viniendo aquí tenga un trato digno. Eso era lo que se demandaba y eso era demasiado para todas las organizaciones y para el gobierno. Bueno, entonces empiezan con ese discurso de odio que todas las organizaciones se lo compraron. Y sobre todo criminalizar las caravanas. O sea, le ganaron. Y tú le dices a cualquier otra persona aquí afuera, ay, es que viene otra caravana, como la que está saliendo de hecho ahorita. Que se organizaron solas. Si las dientes te van a decir, ay, si vienen a Tijuana, es que lo están trayendo ellos, son acarreados. Como si la gente no pudiera pensar, como si no estuvieran haciendo eso desde años. Ha habido una evolución. Cada año el comedor se siente como un proyecto nuevo. En el principio eran migrantes de la caravana. Eran privariamente personas centroamericanas o haitianas. Y ahora, en este momento, cuatro años adelante, vemos que la mayoría de las personas que vienen a comer son gente de la calle, son personas deportadas. La necesidad es la misma. Todos se merecen tener un plato de comida digna. Los recursos que vienen aquí son para todo lo que lo ocupe. Para concluir, quiero decir que Contramiento y Marea sigue siendo un proyecto en evolución. Sigue siendo un proyecto que crece con los voluntarios que vienen y van. Y también se nutre de las personas que vienen y hacen un desmadre. Y aprendemos de eso. Es complicado. Es complicado. Yo viví muchos años adoleciendo la ciudad. Creo que hasta apenas me estaba gustando. Porque para mí, mi experiencia desde el principio fue que es una ciudad muy violenta, llena de mucho rancor, llena de mucho odio y además es como una ciudad cárcel. Pero, también es una ciudad con un potencial increíble. Y a veces yo la sentía que era como una ciudad muy abusada. Como una ciudad muy noble. Que en realidad tiene todo para ayudar, para hacer crecer. Pero la gente, no sé, fuerzas del mal o lo que tú quieras no la dejan. Para empezar que está acercada. Desde el momento en el que está acercada y que tiene este muro alrededor, que te recuerda todo el tiempo lo que no puedes tener. Me parece muy violento. Tijuana para mí es una ciudad muy compleja. Es una ciudad que te pone en la cara todo lo que es. No se oculta sus puntos feos o su debilidad. En ese sentido es muy honesto. Porque tienes que enfrentar lo que es. No puedes ocultar la vista de la pobreza extrema. De las diferentes redes de crimen organizado que existe. De la policía en toda su represión. Hemos también sufrido por la represión. Tiene esta vibra de poder ser una ciudad muy atractiva. Como, no sé, la ciudad de México. Como Sao Paulo o algo así. Que la gente dice, ¡ay, esta ciudad increíble! Sí, tiene todas las bases para hacerlo. Pero la única cosa que Tijuana tiene, que es como desventaja, es la represión del Estado. Estamos viendo la militarización del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Pero también Estados Unidos está mandando las órdenes para México de crear un muro del país. Tijuana tiene que conectarse con otros movimientos y otras ciudades hacia los derechos humanos. Un movimiento anarquista. Que queremos ver que caiga el Estado. Que surja un nuevo mundo. Donde la humanidad está viviendo en armonía. No hay distinciones de fronteras. No deberían existir las fronteras. Es solo una línea imaginaria, la verdad. Donde el gobierno pone toda su represión en ese punto. No hay distinciones de fronteras. No hay distinciones de fronteras.